¡Señor! 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 ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Vamos todos, vamos todas, que tenemos que seguir. Cuidado con los gorilas que nos quieren oprimir. Vamos todos, vamos todas, que tenemos que seguir. Cuidado con los gorilas que nos quieren oprimir. ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! La última. Un poquito más. La gente está desesperando para salvar a Argentina Que salgamos adelante con Alberto y con Cristina La gente está desesperando para salvar a Argentina Que salgamos adelante con Alberto y con Cristina ¡Oh, vamos a volver! ¡A 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 volver! ¡Seguimos resistiendo, entiende! ¡Oh, vamos a volver! ¡A 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 volver